Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta PictoChart. Para comenzar le damos clic al botón crear nuevo. Nos salen diversas opciones que podremos trabajar dentro de esta herramienta. Tenemos infografías, presentaciones, posters, etc. Sin embargo le vamos a dar clic a la primera opción correspondiente a infografías. A continuación el programa nos muestra diversas plantillas que ya tiene predefinidas. Nosotros podemos hacer uso de cualquiera de las que están aquí y modificarlas de acuerdo a nuestra necesidad. Sin embargo para fines de revisar las opciones que tiene esta herramienta vamos a seleccionar una plantilla en blanco. Bien, a continuación tendremos diversas opciones. En el lado izquierdo tenemos la posibilidad de agregar diversos contenidos, entre ellos gráficos, de repente subir algún material desde nuestro equipo, modificar el fondo, agregar algún texto y algunas otras herramientas. Para comenzar vamos a agregar un fondo donde podremos colocar nuestro título. Para esto nos vamos a Shapes y colocaremos un fondo. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un fondo negro que era en la parte superior y uno a modo de subtítulo. No olvidemos que esto lo podemos modificar arrastrando de los nodos que se encuentran en los bordes del gráfico. Una vez que lo tenemos de la siguiente manera podemos pasar a colocar cada uno de los identificadores de elementos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso yo quiero colocar algunas líneas que serán las divisiones de lo que yo iré trabajando. Tengo una línea y la voy a modificar para que vaya de manera vertical. Perfecto. Una vez que ya está realizado de manera vertical, puedo colocar esta línea nuevamente en la parte inferior. Tan solo copio y pego. Bien. Nuevamente voy a agregar otro elemento gráfico. Me voy a Shapes. Y en este caso seleccionaré la opción de Banner. De esta manera me van a salir diversos campos donde yo puedo completar mis textos. Por ejemplo, haremos uso de este de aquí. Lo redimensiono. Y lo coloco ahí. No olvidemos que las posibilidades son infinitas de acuerdo a los contenidos que yo vaya a trabajar. Voy a duplicarlo para colocarlo uno a cada lado de acuerdo a los elementos que vaya a trabajar. Bien. Ya tenemos armada gran parte de las actividades que tendríamos que realizar para nuestra infografía. Vamos a colocar algunos textos. Haciendo uso de la herramienta texto. Voy a seleccionar cuál es la que se adapte más. Por ejemplo, yo quiero colocar un título. Lo sombreo. Y sobre esto voy a trabajar en mi primer título. Será Infografías. Una vez que ya lo tengo. Lo voy a desplazar hasta la parte superior. Y modificaré las propiedades de ese texto. Por ejemplo, yo quisiera modificarle el color. Con la herramienta de fuente lo puedo modificar. Si yo quisiera que mi texto sea más grande, me puedo dirigir al tamaño de fuente y modificarlo para que sea mucho más vistoso. Como vemos, la herramienta nos va mostrando, mientras vamos cambiando, cuál será el tamaño aproximado. Bien. Tenemos 65 y ya queda aproximadamente bien. Nuevamente voy a agregar otro texto para un subtítulo. Repito la misma operación. Repito la misma operación. En este caso le colocaré elementos. Repito el mismo ejercicio. Me voy hasta las opciones para cambiar el color a blanco. Lo desplazo hacia este apartado. Y si deseo lo puedo centrar un poco. Y el texto superior le voy a dar formato en negrita para que se note más. Bien. Una vez que ya tengo definido mi título y un subtítulo, puedo colocar el nombre de los siguientes elementos. Por ejemplo, en este caso trabajaré con un texto. Luego, los bordes no se olviden que no se notan. Solamente son para ubicar el texto de manera referencial. Con el objetivo de no hacer las mismas modificaciones, tanto en tamaño y fuente, puedo copiar mi texto y ponerlo en los siguientes gráficos. Bien. Arrastro uno hasta aquí. El otro para abajo. Y el otro aquí. Bien. En el siguiente voy a colocar fotografías. Obviamente, mi texto es muy grande. Necesito cambiar el tamaño de fuente. Luego, vamos a colocar en la parte inferior dibujos e ilustraciones. Nuevamente, en este caso, necesito redimensionar porque es muy grande. Y lo acomodo en la parte central. Si aún así consideramos que necesitamos hacer más modificaciones, puedo copiar todo el campo que deseo duplicar y lo pego. Esto me permite que yo pueda llevar esta selección a la parte inferior. De este modo, no me complico tanto cuando yo quiera hacer alguna modificación o hacer algún agregado a último momento. Si aún así, considero de que debo hacer modificaciones, puedo borrar los elementos o puedo seguir agregando. Una vez que yo ya tengo, desplazo el contenido un poco más a la parte superior y voy acomodando en función a lo que yo tengo. Este movimiento lo podemos hacer con las teclas direccionales que nos permitirán llevar el contenido de manera un poco más exacta. Ya que con el cursor puede variar un poco. Bien, en este caso, si yo observo que esto de aquí todavía no está dentro del tamaño que me ayuda a mí para mi infografía, lo puedo mover y tendremos la posibilidad de trabajar con un contenido mejor ubicado. De todas formas, el programa nos muestra las posibilidades para ubicar cada uno de nuestros gráficos. Bien, vamos a agregar en esta parte mapas. En esta parte colocaremos video. Y aquí colocaremos gráficos. Perfecto. Nuevamente, vamos a hacer uso de la herramienta texto. Y vamos a colocar un texto de prueba. Voy a seleccionar y borro. Vamos a poner aquí, prueba. Si yo deseo colocar un texto de prueba, simplemente puedo copiar y pegar. Esto más que nada con la finalidad de hacer pruebas. Coloco mi texto donde yo considero que debe ir y voy haciendo las modificaciones de tamaño de acuerdo a lo que voy a colocar. Ahora también puedo hacer las modificaciones de alineado dependiendo de que si le voy a colocar alguna imagen o solamente va a colocar un texto. También puedo colocar alguna fotografía. Y si la tengo en mi equipo, puedo seleccionarla haciendo clic en la opción de Uploads. Busco una imagen. Esperamos a que cargue la imagen. Y la redimensionamos para que se ajuste al apartado donde voy a colocar. También puedo colocar dibujos e ilustraciones. Nos vamos al apartado de gráficos. Y observamos que tiene un lugar donde indica ilustraciones. Podemos colocar algún gráfico. Como cuando, por ejemplo, una oficina, algún médico. De repente, algunos gráficos, alguna oficina. Y la colocamos en la parte inferior. Y le colocamos una persona también que esté visualizando ese contenido. Bien. Ahora vamos a colocar algún mapa. Si yo deseo colocar mapas, no los voy a encontrar dentro de gráficos. Los voy a encontrar en el apartado de herramientas. Me voy a Tools o herramientas. Busco mapas. Y busco algún mapa que sea de mi interés. Por ejemplo, si este mapa fuese de mi interés, simplemente lo doy a Insertar mapa. Redimensiono. Bien. Ya he agregado la mayoría de elementos. Sin embargo, tenemos dos opciones más. Vamos a agregar un video. Me dijo a Tools y selecciono la opción de Videos. Aquí, pego el enlace del video que vaya a utilizar y selecciono la opción Insertar video. Nuevamente, redimensiono el video. Y lo coloco en el lugar donde he colocado el subtítulo. Tenemos una opción más, que es Charts. En este caso, podemos generar algún gráfico. Esto de acuerdo a la información que estemos manejando, podemos generar alguno en especial. Pero, para el ejemplo, vamos a seleccionar el que ya está prediseñado. Nuevamente, lo redimensionamos. Y lo podemos colocar en la parte inferior. Si aún así, yo deseo hacer más modificaciones, puedo modificar también el fondo. Tengo la opción que indica Background. Y, a través de este medio, puedo colocar un fondo general para toda la infografía. Por ejemplo, vamos a trabajar con este de aquí. Observamos que interfiere con alguno de los gráficos que tenemos en la infografía. Por lo tanto, es mejor cambiarlo por otro. Ahora sí, tenemos un trabajo en donde los colores permiten la visualización del contenido. Y podemos revisar tranquilamente el material que se ha incorporado en la infografía. Una vez que yo he terminado de agregar todos los elementos, e incluso puedo agregar más información, presiono el botón Save. O Guardar. Guardo y me dirijo al panel central. Una vez en el panel central, puedo observar las infografías que he creado. Si yo deseo ver cómo quedó finalmente mi trabajo, selecciono la opción de Preview. Y me mostrará toda mi infografía trabajada. Si deseo abrirla en la versión web, también la puedo visualizar a través de los tres botones que se encuentran en la parte superior y que me permite la posibilidad de presentarlo en la web. Es así como queda nuestra infografía. Bien, muchísimas gracias. Gracias.